La Trinidad, misterio, Dios es uno y es él. Tu triunfos, admirable, tú eres admirable. La Trinidad, misterio, Dios es uno y es él. Tu triunfos, maravilloso, tú eres maravilloso. Nacido un hijo, es el fuerte Dios, es el Hijo, no cesado. Eterno Padre, el niño fuerte Dios, su nombre admirable. Uno Padre, hijo, persona admirable. Misterio asombroso, el Espíritu es él. Cristo, el Espíritu viviente, ha entrado dentro de mí. Todo esto es glorioso, el Espíritu es él. Cristo, el Espíritu viviente. El nuestro Espíritu entró. Hoy en postrera da Espíritu vivo, el Señor Espíritu. Todo inclusivo es él, hoy en postrera da Espíritu vivo, el Señor Espíritu vive en nosotros hoy. El Padre es la fuente, el Hijo me alcanzó. Como el Espíritu que fluye, que fluye a Dios en mi ser. El Padre es la fuente, el Hijo es el caudal. Como el Espíritu entra en mí, este es un gran misterio. El triunlo Dios en mí, un gran misterio es glorioso. Esto es, en nosotros está. El triunlo Dios en mí, un gran misterio es maravilloso. Es que él vive en mi interior. Así que se parece que él viviente.